Hasta siempre En los sueños del llano rural Discurso quien sea dueño Pues decide El rumbo al final Que aguarda el carnicero Quien sin demorar Faenará el deshuello para complacer Al carnivoro argento sin desperdiciar Las veaslas de ese infierno embutido ¡A ver usted! Como quien tiene de mana protección Por los míos doy Por los míos doy La sorda duentre fierros derrubadoras Lejos del entremelo documentación Que en digital intento fichas saltarán Para que aguante el diestro sin miedo a perder Sin esperar recompensa acordarse Y ni o de más que despierta, despierta Venida, repasando estoy El vacío postero de quien va por más Lejos del entremelo dieciocho son Las del cerealero que quedan atrás Mientras yo voy mi suelo ebultido Un poco que tiene de banca protección Embutidos bien Los cuadradores se están levantando ¡Me están levantando!